Niños, buenos días. Vamos a empezar con la clase de literatura para reaccionar secundario. Colocamos la fecha de hoy, martes 7 de julio del 2020, Valor Libertad, y estamos en la semana 5. A quien vamos a estudiar ahora es al escritor Gustave Floubert. Él nace en Francia, específicamente en el pueblo de Rouen, el 12 de diciembre de 1821. Él tenía demasiado ingenio en cuanto a la escritura. Tanto es así que a los 17 años, a tan corta edad, empieza a escribir una obra, llamada Memorias de un Loco, y es autobiográfica. Él también realiza numerosos viajes a países lejanos, exóticos, como son Egipto, Asia Menor, Turquía, Grecia, Italia. Se inspira en estos viajes, en estas nuevas realidades, en las personas que conoce para escribir sus obras literarias. Una de ellas se llama Salambo, y es ahí donde reconstruye la antigua, o bueno, narra la antigua civilización de Cárdenas. Él había estado estudiando Derecho en la Universidad de París, pero pues eso no era su vocación, lo que lo apasionaba. Lo que lo apasionaba era escribir obras literarias, y no deja con la excusa de que se sentía mal por la epilepsia, por la enfermedad que él tenía. Su obelderaria, que hasta ahora se estudia, que causó un gran devuelo en su época, es Madame Bovary. Como nos habla del tema de la infidelidad de una mujer, lo acusaron de ser un inmoral, de estar promoviendo ese tipo de conductas, fue sometido a juicio, gracias a Dios fue absuelto, y posteriormente su obelderaria fue un éxito. Pasan los años y él muere el 8 de mayo de 1880 en Crucet. También tiene otras obras literarias, tenemos las novelas La Educación Sentimental, La Tentación de San Antonio, Hubar y Pecuchet, y en otros escritos tenemos tres cuentos, Hubalma de Dios, La Historia de San Julián, El Hospitalario y Herodías. También tenemos Diccionarios de Lugares Comunes y Correspondencias. Ahora, vayamos a lo que es el argumento de Madame Bovary. La protagonista es Emma, es una mujer joven, bonita, pero tiene también cualidades negativas, ¿no? Ella es vanidosa, pues unida y egoísta. Se casa con un joven doctor, Charles Bovary, pero ellos vivían pues en un pueblo, ¿no? Entonces, ella se siente como desilusionada de su vida, siente que es muy simple, ¿no? Aunque están en un pueblo, luego se trasladan a otro lugar donde había más, bueno, había más comodidades, pero igual se siente muy aburrida de su vida, ¿no? Y no ama a su esposo, tiene una hija que se llama Perté, Pertá, y empieza a tener amantes. Primero conoce a León Dúctis, que es un joven abogado. El joven León la pretende, la enamora, luego se va de viaje, vuelve luego de tres años y empieza en su relación amorosa. Pero León la abandona porque obviamente lo que le conviene a él es tener un matrimonio por conveniencia. Acuérdate que Emma, pues, estaba casada. Posteriormente tiene otro amante, Rodolfo Bulanjev. Ese es un joven, diré, es un señor que pues que tenía dinero, ¿no? Pero igual lo único que desea pues es disfrutar el momento. No quiere ninguna relación seria con ella. Es algo eventual, obviamente, para él. Ella sí se enamora de sus diferentes amantes, ¿no? En el caso de él, la abandona y la deja arruinada moralmente. Lamentablemente Emma se hace de muchas deudas. No podía cubrir esas deudas. No sabía cómo decírselo a su esposo. Sabía que iba a ser un gran escándalo, que todos iban a sufrir y ella iba a ser la principal afectada. Por lo tanto decide suicidarse. Posteriormente Charles se entera de sus infidelidades y también fallece, dicen que muere de pena, ¿no? La pequeña aberta no tiene con quién cuidarse, solo con una tía lejana. Y esa tía lejana tampoco tiene mucho dinero. Por lo que al final la pequeña aberta tiene que trabajar en una fábrica de hilados de algodón. Entonces acuérdate que tienes una ficha, tienes que resolverla para tu nota, puedes hacerlo tú solo. Me lo mandas a mi WhatsApp personal. Acuérdate que las notas son semanales. Gracias.